Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan y el cielo azulito, que rico me siento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me confundido que sea con tijamas, me siento Contento, estoy contiendo, estoy contiendo, y vivo yendo de felicidad Contento, estoy contiendo, amo la vida y amo a todos Esta mañana amanecí celebrando, que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito, soy bueno Soy bueno, soy bueno, soy bueno, y sigo andando, no importa que me mire, yo canto tu color, mi canción es bonita Yo vivo todo el tiempo, el camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo, no tengo tiempo Esta noche me visto de gala, me confundido que sea con tijamas, me siento Contento, estoy contendo, contendo, y vivo yendo de felicidad Contento, estoy contendo, amo la vida y amo a todos Con el tema de cualidad salve a la luz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, Luis! A ver a ver a ver A ver a ver